¿Cómo esas señales las vamos a sacar desde allá y nos llegan hasta los observatorios? Eso es otro trabajo, entonces el electrónico hace sus pruebas. ¿Cómo traer la señal? ¿Qué cerro se necesita para localizar esas antenas? Repitan la señal y nos llegue aquí. ¿Y cómo convertir esa señal, esos movimientos que hace el volcán allá en su interior, cómo convertirlos en sismos, en señales? Ese es otro trabajo. Eso es lo que hace un observatorio y por eso el trabajo es permanente. ¿Por qué? Porque siempre tiene que funcionar esa transmisión. Si se para, esa transmisión para nosotros es un problema gravísimo. Entonces tenemos que tener una persona, un electrónico que esté pendiente, disponible las 24 horas también para solucionar todos los problemas y garantizar que este corazón, que son nuestras salas de monitoreo, funcione las 24 horas. Gracias. 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 Gracias.